Capítulo 16 El juramento de Shiji 6 de diciembre del año 845 Campo de entrenamiento 38, cono a los aspirantes a formar el equipo 9 iban tranquilamente hacia el lugar donde les tocaba su prueba. Ya se encontraban muy cerca del campo de entrenamiento y durante todo el camino desde la academia, no habían dicho nada. Rida y Shiji no se llevaban bien, pero sabían reconocer las fortalezas de uno y del otro. Asuka en cambio iba cercana a Shiji por la amistad que tenían desde antes pero no decía nada por el incómodo silencio en el que estaban sumidos. No es que ellos hayan tenido problemas antes, es solo que a pesar de básicamente crecer solos, siendo ambos huérfanos, uno desde su nacimiento y el otro en un trágico suceso de su vida, eran absolutamente distintos. Rida a pesar de ser un niño comunicativo, vivaz y amigable, tenía muchas cosas en su personalidad que sacaban de quicio al tranquilo Shiji. En cuanto la situación se tornaba competitiva, tomaba un aire excéntrico y arrogante. Mezclaba sus extravagantes e imprudentes comentarios con su agudeza mental, siempre creyéndose el más listo del lugar y haciéndolo ver de esa manera. Asuka sabía que Shiji detestaba a cualquiera lo suficientemente talentoso como para opacarlo, ya que todo lo hacía de menos diciendo que estas personas eran buenas gracias a sus linajes, mientras él debía esforzarse demasiado para mejorar. La morena no siempre estaba de acuerdo con esos puntos de vistas victimitas, sobre todo porque él mismo poseía un Keko y Genka y el cual le había impulsado a mejorar, haciendo que sus pensamientos fueran de doble moral e hipócritas, pero ella era la única amiga de este chico y no podía dejarlo perderse en su soledad. Por su parte, a Rida le desagradaba que Shiji fuese tan impetuoso y asocial. El chico tenía un aura de odio y rencor constantemente a su alrededor lo cual desagradaba al Samakichi, ya que veía en el Uchiha solo un niño enrabietado que quería llamar la atención con su autocompasión. Sin contar que aunque Shiji no lo veía, pecaba de arrogancia. Tenían amigos en común. Ambos se llevaban bien con Naruto y Shikamaru. Pero tener amigos en común, no los convierte en amigos y en un equipo menos. Eso debería resolverse luego. Una vez que llegaron al campo de entrenamiento, la primera en hablar fue Asuka. Estén, a pesar de haber estudiado juntos y dirigirnos palabras anteriormente, nunca nos hemos presentado correctamente. Mi nombre es Asuka Higarashi y este tonto que caminó todo el tiempo a tu lado sin decir nada, es Shiji Uchiha dijo Asuka presentando a su amigo con su nuevo compañero de equipo. Creo que ya no era necesario, sé quiénes son ustedes, Rida miró con extrañeza a la niña usando un tono que sugería que la actitud de ella le causaba humor, de igual manera, un gusto a ambos, soy Rida Samakichi. Shiji solo dio un asentimiento de cabeza, correspondiendo el saludo ya que no hacía falta decir algo más luego de eso. Los chicos se sentaron a esperar a su sensei que suponían iba retrasado aunque el caso era otro muy diferente. En otro lugar del mismo campo, Genma veía como llegaban sus estudiantes y debía hacerles una prueba, la cuestión es que era recién ascendido a Honin y tenía miedo de fracasar. Debía probarles a todos que esta oportunidad no fue en vano y los chicos Aka eran muy prometedores para dejarlos escapar, así que decidió que la prueba sería separada para mejorar la confianza entre ellos ya que tendrían que ayudarse para completarla. Si, eso debería funcionar, si no pueden trabajar como equipo, entonces no están listos para ser niñas pensó Genma mientras caminaba hacia los chicos. Luego de caminar un rato fue visto por los chicos, no tardó mucho, así que supusieron que estaba preparando la prueba que les pondría antes de venir hacia donde ellos estaban. Al estar parados los chicos frente al Honin, se fijaron en que aún llevaba consigo el mismo Senbon que tenía en sus labios desde que lo vieron la primera vez. Tranquilamente él fue el primero en hablar. Bien chicos, mi nombre es Genma Shidanui. Seré su sensei si consiguen pasar la prueba, ya sé sus nombres por lo que no hace falta que me los digan, solo les haré una pregunta. ¿Por qué quieren ser niñas? No necesito conocerlos a fondo aún, ya que no es seguro que aprueben, pero, al menos quiero saber qué tengo parado frente a mí. Genma sensei habló Rida levantando la mano. Sí, Rida. Sin importar si aprobamos o no, ¿me enseñaría a poder hablar sin dejar caer un Senbon de mis labios? Parece una habilidad muy interesante. Genma miró con aversión al niño. Ni siquiera sabía si le estaba tomando el pelo o no, ya que realmente parecía fascinado cuando hizo su petición. ¿Te crees muy gracioso, idiota? Recriminó Shiji al que podría ser su compañero. Realmente este niño era un caso. No lo creo amigo, sé que lo soy, dijo mientras esbozaba una sonrisa picara, y disculpe que corrija su pregunta Genma sensei, pero, no es. ¿Por qué quieren ser niñas? Es. ¿Por qué decidieron ser niñas? Ya que definitivamente aprobaremos exclamó el ojipúrpura con confianza. ¿Y la respuesta sería cuál? Niño listo preguntó Genma suspirando interiormente por el excéntrico niño que le habían asignado. Para que nadie más tenga que sufrir lo que yo, al perder a sus familiares. Por eso mi meta es convertirme en el ocaje. Quiero lograr un cambio en el mundo y sé que la voluntad de fuego que imparte la política del tercer ocaje con el mundo es muy válida, pero no me parece eficaz respondió Rida con determinación. Genma asintió a su posible alumno. El chico era demasiado listo y hablador, además tenía convicción, eso no lo podía negar. ¿Y ustedes dos? Sus razones. Para demostrar que con una voluntad férrea, una chica civil como yo, puede lograr espléndidas cosas por el bien de Konoha contestó Asuka. Una respuesta más que válida para una chica de corazón gentil y entregada al pueblo al igual que su padre, siendo uno o quizás, el mejor herrero Konoha. Para ser el más fuerte y no perder a nadie más que sea importante para mí contestó Shiji con su aire frío, pero sus palabras, iban de una persona que había sufrido más que los otros dos y que seguramente estaba listo para todo. Todas sus respuestas son válidas, ahora, la prueba es esta. Pero antes de decir algo, Genma los tomó por sorpresa y noqueó a los tres chicos, golpeando a Shiji Yasuka en la nuca, mientras que a Rida le sacó el aire con un golpe en el estómago. Tú te buscaste el trato especial, niño dijo Genma mirando al niño de pelo largo sin que ninguno de los tres chicos pudiese oírlo. Genma se llevó consigo a los tres chicos cargados, no suponían mucho peso para él, sin embargo era un poco molesto, al menos no estaba lejos del lugar donde los llevaría. Luego de caminar un rato con los niños sobre sus hombros, llegó a un claro donde había tres celdas, si es que podía llamárseles así, debido a la singularidad que las tres presentaban siendo unos huecos vacíos y oscuros, con sólo una ventana en su interior. Cada chico estaba dentro de una celda distinta y el mayor reto de esta prueba era que sus prisiones contenían cualquier sonido dentro de ellas, haciendo imposible comunicarse con el exterior ni con las cuevas a los laterales. Poco a poco fueron recobrando la conciencia para levantarse y ver frente a ellos una nota y en algunos casos, algún objeto extra. La nota decía. Equipo 9 están divididos en distintas celdas separadas. No importa cuánto griten, ninguno podrá escucharse entre sí, cada uno de ustedes tiene algo importante para completar su escape. La salida quedará sellada si demoran más de lo debido. Deben trabajar en equipo, a menos que quieran quedarse allí tres días. Rida tiene una pista del escape. Shiji tiene un pizarrón para descifrarlo. Asuka tiene la liberación de los tres en sus manos. Tienen 15 minutos. Suerte. En principio, los chicos no lo entendieron del todo, pero no hacía falta darle muchas vueltas al asunto, eran un equipo ahora y debían actuar como tal si querían salir del problema en el que se encontraban. Perspectiva de Rida el menor de los Samakichi veía a su alrededor buscando dicha pista. No sabía cómo iba a hacerla llegar hasta los otros para encontrar la respuesta, solo sabía que era la única manera que tenía para salir. Confiar en otros. Dentro de su celda, luego de buscar y buscar, encontró un pequeño escrito que decía. Confía en otros y la libertad conseguirás. Todo en solitario no puedes lograr. El compañerismo conocerás. ¿Qué mierda se supone que haga con esto y cómo Shihiro va a descifrar? Se preguntaba Rida. Antes de que la solución a esto se le viniera a la mente. Perspectiva de Asuka la chica de piel morena, se encontraba un poco atontada pero estaba totalmente consciente de la situación una vez que leyó el contenido del papel entregado por su maestro. Sabía que en sus manos estaba la salida de los otros y debía confiar en ellos para poder ella salir también. Dentro de su celda había un candado, cosa que diferenciaba al resto de celdas ya que el resto, tenía sus seguros de salida por fuera y no había forma de abrirlos, más que conociendo la contraseña. Era un candado de dígitos, nada muy fuera de lo normal. Poseía tres números que podían seguir girando hasta dar con el dígito que querías en cada uno y aunque podía intentarlo e intentarlo, había 999 combinaciones por probar y no había forma alguna de que pudiera realizar eso en poco tiempo. Solo me queda esperar, espero que se den prisa pensó la chica con un poco de preocupación mirando por la ventana. Perspectiva de Shihiro el chico de cabello azabache y lentes estaba irritado, pero sabía que era una buena prueba ya que su tutor Shisui, le había comentado muchas veces la importancia del compañerismo y agradecía enormemente esas lecciones, ya que dependía de ellos que él pudiera salir y si eso no fuera poco, hacía equipo con su única amiga y con un tipo que era irritante pero pudo ser peor si hubiese terminado en un equipo junto a Kuingo Satsuki, así que no tenía un mal equipo después de todo. Reconocía las habilidades de ambos y aunque su meta era ser el más fuerte, debía aceptar un poco de ayuda esta vez. Después de todo, eso era lo que se esperaba en esta prueba. Ahora la pregunta del millón era, ¿cómo obtendría la pista de parte de Rida? Si todo lo que veía por la ventana era el claro donde estaban. Espera, un claro, si todos tenemos la misma vista, tal vez con chakra podría moldear las palabras. El problema es que requerimos demasiado control y si uno de ellos falla, estamos perdidos. Solo espero que lo logremos analizó el joven Uchiha. Ya los dos chicos habían llegado a la misma conclusión. Las ventanas eran su ventaja para poder comunicarse y aunque no fueran palabras claras, entender un mensaje de esta forma, era una manera de hallar la solución al problema que presentaban. Rida no tardó en dar con esa idea, después de todo, era uno de los más inteligentes de la academia y aunque a veces podía ser un poco vago o arrogante eso no dejaba en duda el nivel analítico que poseía. Como poseía afinidad con el elemento tierra, decidió que lo mejor que podía hacer era moldear el mensaje haciendo uso de sus capacidades elementales donde pudiese ser visto por sus dos compañeros. Tardó cerca de un minuto completar el mensaje y ya llevaban alrededor la mitad del tiempo consumido, por lo que era agobiante para los chicos el tener que esforzarse tanto y contrarreloj, a pesar de que, la prueba no requería tanto esfuerzo físico, pero si un buen control de chakra. Que suerte que los tres vieron la clase de control elemental, donde les enseñaron a dominar la naturaleza elemental del chakra que habita dentro de cada persona antes de aprender algunos jutsus, si no hubieran estado perdidos. Una vez que Shiji logró entender el mensaje entero, lo colocó en su pizarra y empezó a analizarlo. Veamos, demasiadas consonantes, así que basémonos en las vocales, 8a, 9e, 6i, 13o y una sola u, aquí no hay respuesta alguna, debo pedirle una pista de la salida a Asuka. Solo así lo resolveré pensó Shiji luego de darle vueltas a la frase de pista. Con un poco de concentración asomado a su ventana, realizó sellos de manos y recitó. Sweeton. Geto un chorro de agua salió disparado hacia donde estaba el mensaje borrándolo por completo y dejando visto solo un claro mojado, ahora tocaba la parte difícil. Shiji tardó dos minutos en maniobrar el chakra solo moldeándolo para que se diera a entender su mensaje que era corto, pero el consumo y dificultad eran sin duda agotadores. El mensaje decía. Asuka, pista salida solo esas palabras fueron dificultosas en un suelo barroso, pero no había otra opción, era eso o tardar días en obtener la respuesta en base a palabras que eran acomodadas como un poema de mal gusto. Asuka al leer el mensaje de Shiji luego del cañón de agua disparado desde su derecha, pudo entender más o menos la disposición, siendo el chico Uchiha el que estaba en medio de los dos, quizás como el mediador para conseguir la respuesta para los tres. Al entender, tocó su turno de hacer lo posible para hacer un mensaje respuesta que fuera exacto. Futon. Pazu Asuka emitió un soplido de aire continuo hasta que sus pulmones quedaron vacíos, con el punto de secar el claro que antes fue mojado por la técnica de Shiji y a pesar de haber maniobrado con el suelo mojado, eso no evitó que este siguiera húmedo, por ello tuvo que realizar el jutsu cuatro veces para poder secarlo y por fin, dar un mensaje. Asuka no dominaba el elemento tierra ni era tan inteligente como vida. No tenía el Sharingan de Shiji. Pero era la mejor de los tres en su control de chakra, debido a que los dos chicos aún tenían que controlar sus Keko y Genkais respectivos y a que probablemente poseían mayor reserva de chakra. Ella había trabajado duro a lo largo de los años en la academia y no se convertiría en el eslabón débil del equipo, se negaba a eso. No tardó más de un minuto en dar a entender la respuesta que Shiji buscaba mientras Rida seguía viendo por la ventana cómo sus compañeros trabajaban. Podía tener claro que según la escuela, Shiji era un caso muy extraño dentro del clan Uchiha, siendo que todos o casi su mayoría, presentaba afinidades al elemento fuego o rayo pero habiendo usado un jutsu de agua lo dejó pensativo. También pudo darse cuenta del control de chakra que tenía la chica del equipo, además de contar con afinidad el elemento viento, lo que daba consigo a un equipo bastante diverso y bastante funcional. El mensaje de Asuka fue. Kandado tres dígitos Shiji al ver eso, solo pudo agradecer que no fuera tan complicado, así que se puso a pensar en las posibles combinaciones que tenía. No es por letras. Quizás es por palabras, seguro me arrepentiré de esto, pero es la única manera pensó el chico mientras hacía un conjunto de números y repetía lo mismo de antes, solo que ahora tardó mucho más. Pasó cerca de dos minutos analizando la frase y dio con unos posibles resultados, tres para ser exactos, siendo cada uno de tres dígitos. La clave debía estar en las palabras y solo el orden de ellas, podía darles la salida que tanto buscaban. Sweeton. Geto otro disparo fue producido por Shiji, seguido de tres minutos más acomodando el agua para dar a entender el mensaje. Fue notable para los chicos que estaba agotándose y no era para menos, siendo el que más necesitaba comunicarse para dar con la salida. Al acabar de acomodar el agua que se fue diluyendo en el suelo, pudo ser claro el mensaje que daba a Asuka. El mensaje decía. 6, 7, 9, 7, 6, 9, 8, 6, 7, siendo las posibles combinaciones que se le ocurrieron en el momento y después de hacer despejes, los tres más claros, pudiendo haber alguno que otro cambio, sin embargo no eran muy primordiales, por ello decidió que debía ser claro y dar esas tres que eran menos problemáticas. Bien hecho Shiji, veamos, 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 se decía la chica mientras probaba las combinaciones. Primer intento. 6, 7, 9, igual fallido. Vamos Asuka, la respuesta debe estar allí, confío en ti y sé que hice bien pensó Shiji esperando alguna señal de la chica en libertad. Segundo intento. 7, 6, 9, igual fallido. Supongo que la vida dentro de esta cueva no ha de ser tan terrible pensaba irónicamente Rida mientras seguía esperando alguna señal de la chica en libertad que debía de ser la primera en salir. Tercer intento. 8, 6, 7, igual libertad. El candado se abrió dejando salir a la chica que solo pudo sonreír felizmente de haberlo logrado, de haber completado la prueba y completar uno de sus sueños de ser ninja, de ser una kunoichi. Shiji gritó con alegría cuando los chicos pudieron verla saltando de un lado al otro y luego moviéndose hacia donde estaban sus celdas. El primero en liberar la chica, fue Shiji que se encontraba más cerca y luego de introducir el código, falló. ¿Qué sucede? Preguntó Shiji que veía extrañado la cara de la chica que no era la felicidad de antes. No abre, probaré otro de los códigos respondió la chica que usando el primero de los tres que usó para abrir el suyo, logró abrir el candado para tranquilidad del chico que solo sonrió y abrazó a su amiga. Buen trabajo, lo hiciste bien, disculpa que me tardara tanto dijo el chico mientras la abrazaba, luego fueron con su compañero y lo colocaron en libertad luego de usar el segundo de los códigos obtenidos por el chico Uchiha. Gracias, fue un gran ejercicio de confianza. Nunca dude de ustedes comentó Rida con gracia. El trío regresó al claro donde se encontraban antes, que era la zona principal del campo de entrenamiento y vieron a un tranquilo sensei que leía un libro mientras a su lado, estaban unas bandejas de lo que suponían era comida. Al sentir las presencias, Genma despejó la mirada del libro y pudo sonreír con orgullo al ver que tenía a sus alumnos, y vaya que eran prometedores. Felicitaciones, oficialmente, son el equipo 9, recitó Genma para la alegría de los recién llevados, acá tienen unas pequeñas viandas para cada uno, es poco, pero lo necesario para que repongan energías. Genma se levantó dejando a sus nuevos alumnos comiendo tranquilamente. Debía ir a la oficina de locaje a reportar la conclusión de la prueba. Pero antes de marcharse, quiso hacer unas preguntas más. No podía evitar querer conocerlos un poco antes de irse. Chicos, debo irme a la torre de locaje, sin embargo, ahora que somos un equipo, me gustaría que se presentaran conmigo adecuadamente. Pensé que ya sabía nuestros nombres dijo Asuka. Ya sé eso, así que me gustaría algo más completo. Como sus edades, gustos o disgustos, sueños para el futuro, cosas así. ¿Quién quiere ser el primero? Como ninguno de ellos se decidió inmediatamente a hacer su presentación, Rida observó a sus dos compañeros antes de levantar en la mano, otorgándosele la palabra. Me llamo Rida Samakichi y tengo 12 años. Me gusta pasar tiempo con mi hermano y amigos, así como estar en la biblioteca y leer diversos libros que sean de beneficio para mejorar como Shinobi. Me disgustan las personas que engrandecen su verdadera habilidad y no me gustan las mentiras. Y como ya expuse antes, mi meta es convertirme en el locaje y así poder velar por el bienestar de cada uno de los habitantes de Konoha Genma, asintió al muchacho por su introducción. Veía que había mucho más que solo insolencia y confianza en su propia inteligencia. Ahora tú, niña hablo el sensei. Mi nombre es Asuka Igarashi, dijo de pie la fémina del equipo, tengo 12 años. Me gusta practicar mi control elemental, ayudar a mi padre con su herrería y pasar tiempo con mis amigos ayudándoles si me necesitan. Mi comida favorita es el pollo. Odio que piensen que solo por ser civil y más si eres mujer, no puedes llegar a ser un ninja óptimo. Me disgustan las kunoichi que pierden su tiempo detrás de chicos mayores o lindos en lugar de enfocarse en mejorar para ellas mismas. Mi meta para el futuro es ser reconocida como una extraordinaria kunoichi al igual que la Sanin, Tsunade Senju. Genma una vez más asintió y sonrió a su alumna. Esta niña tenía los pies sobre la tierra y gran determinación. Eso era algo bueno para el equipo. Solo faltas tú. El chico Uchiha suspiró en resignación. No le agradaba dar información sobre él, pero esto parecía una especie de protocolo así que no tenía opción. Además, sus compañeros habían tenido la decencia y confianza de ya hacerlo. Soy Shiji Uchiha, tengo 12 años y me gusta la comida dulce. Mi pasatiempo es entrenar con mi tutor. Me disgustan las personas que hablan mucho y odio a una persona en específico. Mi meta para el futuro como anteriormente dije, es ser el shinobi más fuerte que haya producido Konoha. Este niño será difícil de sobrellevar. Fue lo único que pudo pensar Genma antes de asentir una última vez. Bien, como ustedes se presentaron conmigo, creo que es justo que yo haga lo mismo, habló el sensei, como ya saben mi nombre solo agregaré que tengo 27 años, me gusta el Onigiri, me disgusta las personas que creen que pueden hacer todo por sí mismas y mi meta actualmente es ser el mejor sensei posible para ustedes chicos. Con esa breve presentación de Genma, él finalmente se despidió y se dirigió hacia la torre de locaje a hacer su reporte. Los genin por otro lado discutían que debían hacer ahora que eran un equipo, lo correcto sería conocerse un poco mejor. ¿Qué les parece si celebramos cenando en mi casa? Habló Asuka, seguro que a mi padre le dará gusto recibirlos. Por mí no hay problema, pero, ¿es necesario que vaya el niño listo? Respondió Shiji con un tono de burla hacia Rida. Tienes razón, no es necesario que vaya. Habló Rida, Asuka, preferiría no estar interfiriendo e incomodando en su pequeña cita. Asuka no pudo evitar sonrojarse un poco, mientras que Shiji, se irritó por las suposiciones que estaba haciendo Rida. No es ninguna cita. Exclamó Shiji. Si te molestas de esa forma, no sé si pueda creerte amigo. No estoy molesto. ¿Seguro? Entonces, ¿por qué siento que si colocara un huevo entre tu ceño fruncido lograrías romperlo? Basta los dos. Interfirió Asuka, Rida, es una cordial invitación para que podamos relacionarnos y mejorar en la compenetración de nuestro equipo, pero, si crees que es mejor burlarte de nosotros, entonces no eres bienvenido. Discúlpame, Asuka, habló Rida adquiriendo un tono serio, solo era una broma, me jugaba un poco con ustedes. Por supuesto que me agradaría ir a comer a tu casa y que podamos conocernos mejor como equipo. Bien, pero basta de bromas. Síganme. Los dos chicos ya calmados siguieron en absoluto silencio a la niña del grupo. Casa de los Igarashi, zona este de Konoha e Indai estaba contento por el gran logros de su pequeña nena, finalmente era una kunoichi con todas las letras. Lo que aún no se hacía a la idea era a sus compañeros de equipo. Eran dos chicos y eso lo ponía sobre protector. Al menos conocía ya un poco al reservado y tranquilo Shiji, aunque, sabía muy bien que ese niño guardaba un gran rencor, se percibía en su aura. Entonces, ¿ahora son un equipo? Preguntó de manera tonta Indai tratando de conversar con los chicos que comían plácidamente. Pues sí, papá. No puedo esperar a ver qué increíbles misiones se nos otorgaran chillo de alegría a Asuka. No te excites tanto. Dijo Rida, leí en la biblioteca el tipo de misiones que se le confían a los genin novatos y dudo que te animen cuando las veas. ¿En serio? Preguntó algo desinflada la niña. Sí, Shisui también me lo dijo una vez que se lo pregunte. Serán totalmente aburridas, agregó Shiji. Asuka ahora parecía desanimada con la idea de salir a trabajar en su primera misión como equipo. No te deprimas hija, le palmeó la espalda a Indai, cuando vean lo geniales y profesionales que pueden ser, seguro los recompensan con algo a la altura. Aunque no debería existir ningún apuro, para mí es mejor así. Te tendría más protegida y cerca de mí. Papá ya no deberías hablarme como a una pequeña niña. Reclamó con un puchero a Asuka, lo cual le quitaba la seriedad a la queja, al graduarnos de la academia niña, somos legalmente adultos. Además, no siempre podré estar acá contigo. Por eso mismo lo digo, hija. Falta poco tiempo para que te envíen a una misión lejos de nuestro hogar y pasaré días y noches preocupado por tu bienestar. No me quites la felicidad de aprovechar estos momentos aún a tu lado. Asuka espontáneamente abrazó a su amado padre. Él tenía toda la razón, no existía apuro alguno y la verdad, le aterraba un poco la idea de separarse de él. No tiene por qué preocuparse tanto señor, acá nuestro amigo Shiji ha jurado proteger con su vida a su amada Asuka bromeó rida, cosa que hizo que Asuka casi se le salieran los ojos de las órbitas y Shiji se atragantara con su comida. ¿Hablas en serio, chico? Preguntó de manera muy seria y atemorizante el enorme padre de la morena. Oh no, ¿en qué demonios pensaba ese idiota? Pensaba una molesta Asuka. Está acabado, ya no tendré que escuchar esas bromas estúpidas se regocijaba Shiji. Por supuesto Eindalsan, no ganó nada con mentir le dijo un rida con total calma. Aquí viene. Dejar a caer su martillo gigante sobre la cabeza de este estúpido Shiji casi se consumía de alegría con imaginar tal escena. Pero lo que pasó en realidad nunca lo vio venir. Eindal levantó en el aire a Luchia abrazándolo con afecto. Te lo agradezco Shiji-san, sabía que eras un buen amigo. Nunca imaginé que te preocuparas tanto por mi pequeña. Eindal depositó en el suelo al confundido e impresionado chico, sé que eres fuerte y decidido muchacho, pero, si tus intenciones son otras, ni creas que te pondré tan fácil el pedirme la mano de Asuka. Sin embargo, he de decir que como un verdadero y valiente hombre, hoy has dado un enorme paso hacia mi respeto. Asuka veía tal escena abochornada y cubriendo su rostro de vergüenza. Esta sin duda se las pagaría Rida después. Shiji permanecía en su sitio avergonzado y en silencio, no sabía qué decirle al imponente Eindal en esta situación. Sólo podía pensar en lo mucho que detestaba a Rida por hacerle pasar este momento incómodo. Shiji, se supone que debes responder a la franqueza y sé que deposita en ti Eindal-san dijo Rida inocentemente. Eindal seguía de pie mirando con una sonrisa al pequeño chico. Para todos a excepción de él, Shiji estaba a punto de entrar en un colapso nervioso. Es un honor que piense así de mí, e Eindal-san, logró hablar finalmente, no lo defraudaré y juro proteger a su hija con mi vida. A espaldas de Luchia, Rida se mordía con fuerza los labios mientras miraba a otro sitio para poder contener la risa, mientras, Asuka juraba que de verdad Rida debía lamentar este momento vergonzoso. Confío en ti, Shiji-san concluyó Eindal de manera sonriente antes de marcharse hacia su herrería. Shiji tomó una vez más asiento en la mesa, no sin antes hacer una mueca de rabia hacia Rida. Vamos, no pueden ser tan cascarrabias andos. Se quejó el menor de los Samakichi, deben admitir que somos un asco de equipo. Momentos así nos ayudan, véanlo como una terapia. Rida no dé, comenzó Asuka aunque fue interrumpida por el Oji Púrpura. Estuvo muy deliciosa la cena, pero debo irme a casa. Y tranquila Asuka, luego puedes agradecerme por ayudar a que tu padre se sienta más seguro de tu labor como Kunoichi ahora y con esto, el chico se marchó. Asuka suspiró con cansancio, pero, Rida tenía razón. Ahora que Shiji había jurado protegerla, su padre estaba más tranquilo y eso era algo que ella agradecía. Además, no sabía por qué, pero no le desagradaba la idea de tal juramento. No era un comienzo perfecto como equipo, muy bien lo sabían los tres. A pesar de eso, ella no defraudaría a nadie y haría su mejor esfuerzo para que todo funcionara de manera correcta. Ella demostraría lo que puede lograr un civil. Fin del capítulo.